Muchos de los dibujos animados que veíamos cuando éramos jóvenes han sido transformados en lo que ahora es toda una moda, en versión anime. El anime se ha convertido en el pasar de los años en toda una cultura. Este estilo de dibujos animados suele ser un poco más estilizado y menos caricaturesco, dándoles un poco más apariencia humana, aunque muchos les dan un toque más sexy y diferentes. A continuación conocerás los dibujos animados en su versión anime. ¡Vamos con el video! 1. Scooby-Doo es una de las franquicias animadas más icónicas de la televisión norteamericana, detectivesco juvenil en las series animadas, y así luciría la icónica serie en su versión anime. 2. Ed, Ed y Eddie fue una de las series animadas que se transmitió por Cartoon Network desde el año 1999 hasta el 2009, haciéndolo hasta el momento la serie original más longeva de todas las producciones en el propio canal, y tiene una pinta genial en su versión anime. 3. Las macabras aventuras de Billy y Mandy es una de las series animadas de Cartoon Network que finalizó en noviembre de 2007. La serie cuenta las diversas aventuras de dos niños, el idiota, optimista y repulsivo Billy y su amiga la oscura, cínica y despiadada Mandy. En su versión anime luce increíblemente genial. 4. KND Los chicos del barrio es una famosa serie de dibujos animados creada por Cartoon Network, un grupo de cinco niños que encaraba la lucha sin cartel contra la tiranía de los adolescentes y adultos. Si fuera la serie un anime, así luciría. 5. Mansión Foster para amigos imaginarios. La serie se centra en las aventuras experimentadas por el travieso Blue, Mac y el conjunto de personajes excéntricos y coloridos que habitan la casa Foster. Así luciría la caricatura si fuera un anime. 6. KND Los chicos del barrio es una de las series animados creada por Cartoon Network, 6. KND La serie tiene un estilo con una marcada influencia japonesa y tintes de comedia y es protagonizada por versiones animadas de Ami y Yumi. Y así se vería si fuera un anime. 7. El laboratorio de Dexter. La serie trataba sobre un pequeño niño genio llamado Dexter, que tiene su propio laboratorio y hace grandes y propios inventos, los cuales son la causa de sus aventuras o desventuras. Así se vería de anime. 8. Coraje, el perro cobarde. Es una serie animada estadounidense. La historia trata sobre el perro llamado Coraje y sus dueños, Muriel, una mujer escocenza y justo, un viejo gruñón. Y así lucirían sus personajes si fuera un anime. 9. Ben 10. Es una serie animada producida por Cartoon Network. La serie fue estrenada en el año 2005 y su último episodio fue emitido en el año 2008. Así luciría la caricatura si fuera anime. 10. La serie está ambientada en un pueblo en torno a la lucha libre, y es esencialmente sobre las aventuras de tres niños, Ricochet, La Pulga y Buena Niña. Así se vería esta caricatura en anime. 10. Estos han sido los dibujos animados en su versión anime. Espero no estar llamando la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video y si tú sabes algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima.